¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa! Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Van a quitarme la vida, me van a causar la muerte Van a quitarme la vida, me van a causar la muerte Si de día me cambié, las de noche no quieren verme Si de día me cambié, las de noche no quieren verme Quieren decirme, serrana, que hace falta pa' quererte Quieren decirme, serrana, que hace falta pa' quererte ¡Upa, upa, upa! Si algún día tú me miraras con cariño y sin desprecio Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero Si de día me cambié, las de noche no quieren verme Si de día me cambié, las de noche no quieren verme Quieren decirme, serrana, que hace falta pa' quererte Quieren decirme, serrana, que hace falta pa' quererte